Este día fuimos a verar, dijimos vamos a ver un gran recreo, por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos Gisela Spagafora, que es la directora de Relaciones Institucionales del Museo del Automóvil de Buenos Aires. Gisela Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola, qué tal Mario, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, nos vimos esta tarde, ya vamos a ir comenzando a ver las imágenes, mientras también vamos a establecer autocontacto, vamos a hablar y darle la prioridad también a las damas, obviamente, porque hoy se inauguró, ya vamos a ver las imágenes, ahí estuvimos presentes, una nueva edición de Autocrásica, este 2024, una edición de esta exposición que se desarrolla en el Boulevard del Hipódromo de San Isidro, todo este fin de semana, a lo largo de todo este fin de semana, viernes, todavía queda sábado y domingo. Bueno, Gisela, cuéntenos qué ha llevado hoy el Museo del Automóvil, que ahora vamos a ir viendo las imágenes en forma rotativa, en donde está también el frente de vuestro stand ahí en el boulevard principal de Autocrásica, Gisela. Sí, ¿qué tal, Mario? Bueno, buenas noches a todos, y otro año más estamos presentes en Autocrásica, para nosotros es un orgullo muy grande, y la verdad que, bueno, en esta oportunidad estamos presentando, bueno, una Pantera de Tomaso, estamos presentando un Fiat tipo 510, del año 1918, también tenemos nuestra Tulia GT, para que la gente pueda ver y recordar, que, bueno, es un auto que fue un desarrollo, un diseño de Tulio Crespi, que justamente me estaban comentando que mañana va a venir de visita a la exposición de Tulio. Ahí está, en este momento está la imagen del Museo del Automóvil, la imagen de ustedes, con el Fiat, y a la izquierda está la Tulia. Sí, 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 ahí sube sacando hoy algunas fotos, y la verdad que fue un trabajo que estuvimos haciendo durante un tiempo, después, bueno, también después lo que conlleva armar el stand, que este año es más grande, el stand del museo, la gente viene, nos felicita, la verdad que estamos muy contentos, porque también este museo, nuestro museo, es un museo que no tiene ningún tipo de subsidio ni nada, y la verdad para mí es un orgullo, en general, ver que Autocrásica cada año es más importante, no solamente en cantidad de automóviles, sino que hoy hablaba en la carpa del club también el nivel de restauración de los autos, porque también hay un comité que evalúa, y eso es algo fundamental. Mucha gente, hay veces que uno se cruza y dice, ay, yo quiero presentar mi auto, pero no, ahí hay que llevar todo, lo tienen que evaluar, evaluar, para que lógicamente la muestra sea muy importante. Además, yo que estuve del otro lado del mostrador también durante tres años, es cada club que elige a los autos que va a presentar, ¿no es cierto? O sea, ese es el primer filtro, ¿no? Exacto, es un, es un, este, bueno, como tiene que ser, las cosas tienen que tener, pasar por una comisión que los elija, que los apruebe, para que estén presentes. No se vaya, está nuestro otro interlocutor, ¿no, Gerardito? ¿Sí? Bueno, no se vaya de línea. No, no, no. En la otra línea está Fernando Bisone, que es vocal, miembro de la comisión directiva del Citroën Club Buenos Aires, y estamos en imagen justamente en este momento con el frente del stand. Fernando Mario, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, en el otro lado tengo a Gisela Espadafora, directora de Relaciones Institucionales del Museo del Automóvil. Bueno, este, Fernando. Sí, como no, la conozco. Comentanos qué está presentando en este momento el Citroën Club Buenos Aires. Estamos viendo imágenes a los 90 años del Traction Avant, como le decían en Francia, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente, Mario, este año se cumple el 90 aniversario del Traction Avant, conocido por muchos también como Once Liger, Once Ligeros. Sí, está en Argentina, sí. Y nos hemos abocado a justamente convocar a dueños, miembros del club, dueños de Traction Avant. Hemos reunido 13 exponentes entre el 15-6, el 11 y el 7. 13, nada menos, mirá vos, yo hice una imagen de perfil, la verdad, es increíble. Hay una cosa que es reiterativa, tanto se lo comento a Gisela, y tú lo sabes muy bien, pero la gente, como el público se renueva, decimos nosotros, como dice la chique, en la Argentina hay una cantidad muy grande de autos clásicos que se han preservado. En este momento hay un noche ligero blanco. ¿Por qué? Porque a diferencia de Europa, Argentina no sufrió la guerra, y en la Segunda Guerra Mundial se perdió muchos ejemplares muy importantes. Ahí está nuevamente el estándar del club. Tenemos la suerte de conservar, por suerte, muchos ejemplares, en este caso del Traction Avant, y me animo a decir que tenemos hoy la mayor concentración de Traction de China en este momento, porque reunir tres exponentes en un solo lugar, la verdad que es... Sí, es impresionante. La verdad que sí, vos sabés que... Es impresionante. Me lo decía el factotum del museo Gisela, que es vuestro padre, Luis me decía que estaba bastante impresionado justamente por la presentación del stand del Citroën, y si hay una palabra autorizada para hablar de esto es Luis, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Gisela, ¿en qué otro proyecto están? Ustedes tuvieron un proyecto muy, muy importante, los pusieron, que era nada más ni nada menos que la restauración del Cadillac presidencial de Perón, ¿no es cierto, Gisela? Sí, 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 exacto. Bueno, en este museo, en este momento, el Cadillac se encuentra en el Museo de la Casa Rosada. Sí. Y bueno, nosotros pensamos que el auto hay que ponerlo operativo, si bien el auto fue restaurado generalmente, ahora hay que ponerlo en operativo porque está hace cinco años en ese museo, que ese museo, para los que no lo conocen, es un museo que es subterráneo, estático. Y entonces lo que nosotros queremos es que el auto esté en funcionamiento, para que se utilice en actos oficiales, en desfiles, patrios, bueno, no solo para el actual presidente, sino para todos los presidentes que sean... Sí, es una pieza histórica, es una pieza histórica. Es como un atributo presidencial, cuando al presidente le entregan el bastón y la banda, que también salga a hacer el desfile, o salga de Congreso a Casa Rosada, a bordo de este auto que es patrimonio nacional, es de todos los argentinos. Creo que vamos a coincidir también con Fernando, ¿no? Gisela, que en rigor... Por supuesto. ¿Quién no recuerda el Cadillac? No. Además, un automóvil es como, en algunas medidas, como un organismo humano. Hay que moverlo, hay que hacerlo funcionar, si no realmente se va deteriorando, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Es muy difícil en estos días, por lo menos, tener operativo, como dice Gisela, un auto de 70 o 90 años, como en el caso del Traction. Todos nuestros ejemplares llegaron andando, eso es impresionante. Están todos circulando. No en plancha, no en plancha. Han venido desde San Andrés de Giles, han venido hermanos uruguayos. Mirá. Tenemos representación de Uruguay en el club, tenemos dos ejemplares, y vinieron en la balsa, en el barco desde Uruguay, desde Montevideo, y eso es muy significativo para nosotros. Exacto. Bueno, la verdad que ha sido una jornada, yo estuve desde el mediodía. Vamos a ir compartiendo, porque las imágenes que yo fui tomando se van renovando cada 10 segundos con ustedes. Vamos a ir recordando. En estas que estamos viendo en este momento es justamente en el cur central, digamos, en el lugar, en la rampa central, donde había un viejo vehículo. Esta es la fachada por la avenida, ¿no es cierto?, la entrada principal, una de las entradas principales. Y además estamos también con el presidente del club de autos clásicos, Carvanista, Ricardo Batista, y estuvimos con quien además hace dos meses atrás también hicimos la nota anticipando esta nueva edición de la autos clásica. Ahora está el automóvil club argentino. Estuvimos ahí en esa suerte de living con Jorge Revelo también, que es vicepresidente segundo, que además, dicho sea de paso del automóvil club argentino, que en horas más, este fin de semana, se alargó una nueva edición, la viejísimo primera, del gran premio histórico, ¿no es cierto?, que va a ser un recorrido muy interesante, Buenos Aires, Junín, Junín, Santa Rosa, Santa Rosa, Neuquén, Neuquén, San Martín de los Andes, y vuelta, San Martín de los Andes, Neuquén, Bahía Blanca, terminando en Mar del Plata, es uno de los recorridos más interesantes de esta suerte de carrera de regularidad, pero que también es una suerte de museo itinerante, ¿no es cierto?, 3.500 kilómetros, no es poco para estos autitos que tienen muchos, como ustedes dijeron, 60, 70 años, va a ser muy, muy interesante. Seguro, seguro, sí, Mario, correcto. Bueno, y también ahí, ahora está en pantalla, Mario Suárez, al lado de uno de los tres torinos originales de Nudrin, en el número 2, que dicho sea de paso, Mario me dijo que junto con el número 1 se lo han pedido porque lo van a exponer en la largada del gran premio histórico, el 1 y el 2, ¿no es cierto? Así que realmente, vamos a reiterar, ustedes cualquier cosa me corrigen, el horario arranca a las 10 de la mañana, todavía queda sábado y domingo, ¿no es cierto? De 10 a 18, correcto, Mario, hasta el domingo inclusive, sí. Así, bueno, y obviamente que es un paseo que hay que aclararlo con detalle para ir tranquilo, es un recorrido que lleva no menos de tres horas y para las familias, además hay que recordar que hay todo tipo de facilidades, sanitarios, Fuctrac, de todo. Bueno, si será, me olvido de algo, podemos agregar algo más. No, 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 la verdad que es bastante amplio toda la explicación y bueno, que la gente no se la pierda, esperemos que el tiempo nos acompañe y mañana es la premiación, que tengas en cuenta que este año no es el domingo sino el sábado. Mañana. Es un evento que me parece como que está tan hermoso, ¿no? Porque están las tres fuerzas, viene Patricio, viene la Fuerza Aérea, la verdad que es un espectáculo para la gente que es algo inolvidable, hay actividades para los chicos. Sí, carreritas. Este año el Club de Automóviles Clásicos se organiza Autoclásica y la verdad que es magnífico, magnífica la organización, la están preparando durante, termina una Autoclásica y ya están preparándola para el año siguiente y cada año superándose más. Déjenme añadir algo más, volví Gerardito a ponerle el sinfín de imágenes, que en el stand del Automóviles Club también hay una foto mía, yo me atreví a sentarme, hay un simulador similar a los que usa Franco Colapinto, nuestra Esperanza, ¿no es cierto? que después de tantos años, concretó el primer logro de puntos en Fórmula 1 después de aquellos últimos que logró el Ole Reutemann, a veces mal reconocido el Ole Reutemann. Creo que justamente ahora vamos a ver esa imagen donde está justamente, me atreví a sentarme y a hacer una, ahí está, ahí estoy, este, este, atrevido, este, sentado en ese simulador que es, este, apasionante también. Bueno. En el stand del Automóviles Club Argentino hay un Morse que restauramos nosotros, que el Morse vendría a ser como el antecesor del Citroën, ¿no? Ajá, ajá. El Morse. Y bueno, ese lo restauramos nosotros en el museo, porque nosotros ahí en algunos casos hacemos restauraciones para otros museos. Está bien. Y en este caso, bueno, también el Automóviles Club Argentino es un museo de amigos que, bueno, le restauramos este auto a pedido de las autoridades. Bueno. Es un plan espectacular, el Morse. Está en un estado increíble. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente una belleza. Bueno, Gisela, Fernando. Sí, y no hay otro, la verdad que por lo menos es el único que he visto hasta el momento. Seguramente que sí, es el único del país, seguramente. Sí, sí, sí. No, por lo menos. Bueno, Gisela, Fernando, les agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. No, por favor. Gracias a vos, Mario, por favor. Muchas gracias y bueno, esperamos a toda la gente que no se pierda otra edición de Autoclásica que la verdad que es una satisfacción muy grande y sobre todo que se haga en este momento que, bueno, el país es un momento bastante especial, pero bueno, se pudo hacer finalmente. Sí, se pudo hacer y en esta jornada la verdad que la concurrencia fue bastante, bastante importante en toda la familia. Gracias por habernos acompañado a ambos. No, gracias a ustedes. A vos, gracias, Mario. Un gran abrazo a ambos. Buenas noches. Bueno, ahí estaba. Por una parte, Gisela Pagafora, la directora de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Museo del Automóvil de Buenos Aires, que está en la calle Irigoyen, no Hipólito Irigoyen, ni Bernardo Irigoyen, a solo cinco o seis cuadritas de Beiró y General Paz. No se lo pierden en el museo, ¿eh? Y por otra parte, Fernando Bison, vocal del Citroën Club Buenos Aires, que en esta edición de Autoclásica está disponiendo nada más ni nada menos que tres ejemplares a 90 años de su primer lanzamiento del Traction Avant, o como se conoce en la Argentina, el 11 ligero.